En la Peña de Huayca, las luces vienen acompañando el paisaje celeste desde hace cientos de años. Historias de pobladores, leyendas y hasta el nombre de ciertos parajes corroborarían estos eventos. Este paisaje único será el escenario en el que un grupo de investigadores realizará una vigilia, aplicando métodos novedosos e intentarán establecer contacto con seres de otro planeta. Vamos a un sitio que es un portal, traemos nuestros equipos, cámaras de video, traemos telescopios y una serie de instrumentos para poder captar las imágenes de las ovnis que salen de este cerro. Con la llegada de la noche, los investigadores se preparan para comenzar su vigilia. En todo momento, la vista no se desprende de unos extraños aparatos que emiten sonidos. Vamos a detectar qué tipo de entidad o qué tipo de energía existe acá y por qué salen de la peña. Acá tenemos un góster que es para comunicarnos desde un espíritu elemental hasta una energía elevada, como son estas alienígenas. Tenemos lo que es la caja espectral, empieza a captar lo que son sonidos ya de estas energías que se empiezan a materializar. Si hay alguna presencia, ¿pueda hacer contacto con nosotros? Vamos a volver a hacerle la pregunta y vamos a poner mucho cuidado. Responde, por favor. ¿Eres de procedencia extraterrestre? Necesitamos una manifestación en el cielo. ¿Le podemos tomar fotos a ver si acasa salir? O Jairo, Jairito, que es el que toma la fotografía acá. Habla con Jairo. Voy a tomarte unas fotos y quisiera, si pudiera ser presente, para tomarte un video o una foto, ¿lo quieres en grupo o lo quieres personal? Personal. Personal. ¿Me puedes enseñar? ¿La coordenada? ¿En qué lugar puede? Derecha. Mientras Jairo se retira para tomar la supuesta fotografía, el resto del equipo se queda en el lugar. Estaba arriba, tomé la foto, aquí está la parte en que ella estaba arriba, y yo le dije, por favor, baja para tomarte la foto. No es que se presente como aspecto físico, ¿sí? Sino se va a presentar como un aspecto de una energía, pero le da su forma redonda. Aquí todavía está oscuro, pero si ustedes ven, está aquí. Los investigadores no permitieron que las cámaras los acompañaran para registrar el momento de la fotografía. Por lo tanto, no hay opción de saber si lo que ocurrió en ese momento fue verdad. Ni es posible definir si la tecnología no captó interferencias de otro orden. Sin embargo, los avistamientos de luces en Huayca son una constante. ¿Cuál es la verdad? Solo queda en pie el testimonio de los presentes, quienes están convencidos de que el contacto fue establecido. Los casos de contactados suponen una complejidad de extra a la hora de estudiarlos, ya que pocas veces se presentan más pruebas que los testimonios de quienes presenciaron semejante fenómeno. ¿Cómo establecer si son ciertos? ¿Qué hay detrás de estos casos? ¿Son perturbaciones psicológicas? ¿Alucinaciones? ¿Cómo se explican los casos donde varios testigos vieron lo mismo? La misión, por ejemplo, de los grupos ufológicos, generalmente es comprobar el fenómeno, ¿sí? Estos grupos ufológicos de línea técnica y científica van a comprobar el fenómeno. Y eso, tal como dije, ya está comprobado. Para las personas que dicen que esto se considera marginal y que las únicas personas que ven estas cosas y las únicas personas que creen en alienígenas son los agricultores que viven en medio del campo o los locos o teorías conspirativas, eso no es cierto. Y realmente es cierto que los presidentes han visto ovnis y primeros ministros se han interesado en ellos. Hay personas en posiciones realmente muy altas en el ejército y en el gobierno que están interesados en los ovnis. Sin embargo, ¿qué organismos como la NASA reconozcan que existen fenómenos ovni equivale a decir que existe vida fuera de la Tierra y que somos visitados? ¿Qué evidencias prueban esta afirmación? No estamos solos en el universo y de hecho tenemos compañía ahora y tal vez haya conexiones entre nosotros y los extraterrestres que se remontan a muchos años atrás. Y en base a las personas que conocí que son muy conscientes de este tema y algunos en el Pentágono, un general nos reunimos en su casa y él dijo, vamos a beber un poco de escocés en las rocas. Tiene dos horas sin tomar notas, sin grabaciones, yo voy a negarlo todo. O seguimos adelante y pregunta lo que quiera. Él confirmó que las abducciones eran reales, algo que yo siempre pensé que era así. Muchos son quienes creen que el fenómeno de las abducciones es real y que es conocido por las más altas esferas de poder que lo mantienen en secreto. Basados en esta premisa, todos los días cientos de ufólogos en todo el mundo buscan encontrar la evidencia que pruebe que existe vida en otros planetas y que somos visitados y los contactados podrían ser una pieza clave en su búsqueda. ¿Quién está haciendo este contacto? ¿Quién está buscando el contacto? ¿Es la línea técnico-científica o son nuestros filósofos de la materia? Esta es el área que la gente ha tratado muy mal y creo que tenemos que observar más a esas personas que la gente llama contactados, ¿sí? Porque ellos hacen el contacto en masa, ellos no lo hacen con una persona o dos, son tres, son cuatro, un grupo de cinco personas que están contactándose y tenemos las pruebas de ello. Para muchos investigadores del fenómeno OVNI, las historias de contactados son tan antiguas como las creencias religiosas. La diferencia entre el pasado y nuestro presente es que solíamos ser pasajeros de esos carros. Hoy en día nos hemos convertido en conductores. Las historias sobre casos donde se denuncia haber visto o haber mantenido contacto con seres de otros planetas suponen un desafío para nuestras creencias más habituales. Si bien en muchas se prueba que son falsas, un pequeño puñado de testimonios logra sobrevivir. ¿Cuál es la verdad de estas historias?